hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y hace algunos días publicamos un vídeo a través del cual intentábamos explicar en qué consiste la desigualdad y cuáles son los orígenes de la desigualdad a través de este vídeo también intentamos explicar cuáles son el tipo de políticas o el tipo de herramientas que con mayor frecuencia se utilizan para reducir los niveles de desigualdad es decir para reducir la distancia que existe entre los más ricos y las personas que son las más pobres para comprender mejor este tema un tema que está muy en línea porque está muy en boga sobre todo por el malestar social y por las protestas y mucho de este malestar y muchas de estas protestas tienen como bandera la desigualdad es decir ven a la desigualdad como un tema de injusticia social porque existen personas que ganan tanto dinero al mismo tiempo que existen personas que ganan muy poco dinero o que directamente viven como indigentes entonces con el objetivo principal de abrir un poco más la mente de comprender un poco un poco mejor cómo funciona la economía y en horas de lograr ese objetivo vamos a explicar uno de los indicadores que es el que con más frecuencia se utiliza para medir la desigualdad en los países y estoy hablando del índice de gini vamos a explicar qué es el índice de gini vamos a hablar de la desigualdad a comprender un poco mejor a desmenuzar la a detallar la vamos a hacer un zoom para comprender de qué es lo que es lo que determina la desigualdad cómo se podría corregir cuál es la manera equivocada o cuál sería la la manera más apropiada de reducir la desigualdad en nuestra sociedad si es que eso es posible pero la desigualdad tiene un antónimo que es la igualdad yo creo que para todos es comprensible que es desigual algunas personas ganan supuestamente demasiado dinero y otras personas ganan muy poco dinero pero también debemos ver los extremos cuáles son las sociedades cómo sería una sociedad totalmente igualitaria o perfectamente igualitaria y también cómo sería una sociedad que es perfectamente desigual en la cual una sola persona tiene todo el ingreso y todos los demás son pobres entonces el índice de gini consiste de lo siguiente es esta caja en esta área lo que medimos es el ingreso nacional la riqueza nacional de un país y esto va desde cero hasta n dólares si es que lo medimos en dólares entonces aquí está la riqueza nacional desde los más pobres hasta los más ricos y aquí tenemos el número de personas acumuladas por ingreso desde cero hasta n personas entonces vamos a vamos a comenzar a construir este gráfico para comprender un poco mejor de lo que estamos hablando la persona que está justo en esta esquina es la persona más pobre de la sociedad ella probablemente gana al mes cero dólares o un valor muy parecido a cero dólares esta persona es la más pobre de la sociedad en cambio en esta esquina tenemos a la persona más rica de la sociedad a los súper ricos a los multimillonarios el más pobre y el más rico vamos a suponer para simplificar el análisis que la riqueza nacional de este país no se mide en dólares sino que se mide por ejemplo en términos de kilos de arroz entonces entre más kilos de arroz tú puedas obtener por mes pues más rico eres eso para simplificar el análisis esta primera persona entonces según nuestro ejemplo obtiene cero kilos de arroz al mes esta otra persona que está aquí muy al lado esta otra persona seguramente gana al mes un kilo de arroz entonces ya tenemos dos personas y entre las dos son dos un kilo de arroz la tercera persona que es casi tan pobre como la primera y como la segunda gana un kilo y medio de arroz al mes y esta cuarta y esta cuarta persona cinco kilos y esta séptima persona siete kilos y así vamos construyendo esta gráfica en la cual a medida que avanzamos hacia la derecha vamos aumentando nuestro nivel de ingreso entonces aquí a medida que vamos avanzando hacia la derecha son las personas que más dinero ganan hasta llegar a pertenecer a la aquella parte de la sociedad que es la más rica esta parte de aquí es la parte más rica los millonarios de este país esta parte que está aquí en la mitad seguramente es clase media clase media alta clase media baja pero clase media y esta parte que está aquí casi al principio son los más pobres a medida que avanzamos hacia la derecha vamos aumentando nuestro nivel de ingreso y por supuesto estamos contabilizando la cantidad de personas en función de su nivel de ingreso esto que yo acabo de construir es la curva de lorenz así se le denomina esta es la curva de lorenz como sería una sociedad perfectamente igualitaria una sociedad perfectamente igualitaria podríamos observar gráficamente sencillamente trazando una línea recta entre este punto que es el extremo de la pobreza y este otro punto que es el extremo de la riqueza se sería una sociedad perfectamente igualitaria en una sociedad que es totalmente igualitaria todo el mundo gana lo mismo en esta sociedad esta primera persona gana un kilo de arroz esta segunda persona también gana un kilo de arroz al mes y ya tenemos dos kilos de arroz sumamos el kilo de la primera y el kilo de la segunda esta tercera persona también gana un kilo de arroz y ya tenemos tres kilos de arroz esta cuarta persona también un kilo un kilo un kilo un kilo un kilo y así hasta aquí arriba todo el mundo gana un kilo de arroz. Por supuesto esto es una utopía. Todo el mundo gana un kilo de arroz y por lo tanto todo el mundo tiene la capacidad de hacerse un arroz al vapor al mes. ¿Cómo sería una sociedad perfectamente desigual? Como por ejemplo una plutocracia. Una sociedad perfectamente desigual sería una en la que una sola persona es dueña de todo el ingreso nacional del país. Eso sería una plutocracia. Un ejemplo de plutocracia es Corea del Norte. En Corea del Norte su líder que es Kim Jong-un es el dueño de facto de todo el ingreso nacional de Corea del Norte. No por mérito propio sino que es la tercera generación de una dinastía. Entonces él lo que ha hecho es heredar el país y por lo tanto lo que hizo fue heredar la riqueza de todo el país. Entonces una plutocracia es aquella en la cual una sola persona es dueña de toda la riqueza de ese país. Es el dueño de todo. Y lo que hace es que de vez en cuando le regala algo a los demás como para que no se mueran de hambre. Entonces aquí en esta punta tenemos una sociedad perfectamente desigual y aquí en esta línea recta tenemos una sociedad perfectamente igualitaria. Todo el mundo gana igual. Ahora el índice de Gini lo que hace es medir, lo que hace es calcular la distancia que existe entre una sociedad real. ¿Qué es esta? Una sociedad real es real porque todo el mundo gana en función de su productividad, en función de sus conocimientos, en función de su experiencia, en función de sus aspiraciones, en función de lo que ella quiere hacer con su vida. Entonces el índice de Gini lo que mide es a una sociedad real frente a una sociedad hipotética en la cual todo el mundo gana lo mismo. El índice de Gini mide la distancia que existe entre la realidad y la utopía. Como dije al principio, esta es la curva de Lorenz. Entonces entre más cóncava, entre más curva sea, perdónenme la redundancia, entre más cóncava sea la curva de Lorenz, más desigual es la sociedad. Espero que esto sea entendible. ¿Por qué? Entre más cóncava sea la curva de Lorenz, más desigual es la sociedad. Sencillamente, gráficamente, a ojo, sencillamente porque existirá más distancia entre esta sociedad real y la sociedad hipotética de la igualdad. Ahora, existen distintas herramientas, entre ellas las políticas públicas que se utilizan con frecuencia para intentar reducir los niveles de desigualdad. Estas políticas públicas son llevadas a cabo por los policy makers, que son los hacedores de política. En general, las políticas públicas que tienen el objetivo de reducir la desigualdad, lo que quieren es que lleguemos a un punto en el cual todos tengamos las mismas oportunidades. Es decir, que las capas más pobres de la sociedad tengan acceso a una educación de calidad, como probablemente si la tienen las capas más ricas de la sociedad. O que las capas más pobres de la sociedad tengan acceso a la salud o a una sanidad de alta calidad, como probablemente si lo tienen las capas o los más ricos de esta sociedad. Entonces, lo que quieren es igualar las oportunidades. Esperaría yo que igualarlas por arriba, no por abajo, como hicieron en Cuba o como hicieron en Venezuela o como hicieron en la plutocracia de Corea del Norte. Entonces, igualar las oportunidades, pero oportunidades de calidad. Las políticas públicas, ¿cómo se pueden llevar a cabo para reducir la desigualdad? La única fórmula que conoce el hombre que se puede utilizar para reducir estas brechas, estas diferencias, estas desigualdades, es a través de los impuestos. Entonces, lo que se hace es transferir dinero, riqueza, vía impuestos, desde las clases medias y desde las clases más adineradas hasta esa franja de la sociedad que es la más pobre. Los impuestos es simplemente sacar dinero de un sitio para meterlo en otro sitio. Lo que esperaríamos todos es que esto se hiciera, primero, de manera muy transparente, es decir, que se robaran la menor cantidad de dinero posible durante el tiempo que ocurre esta transferencia de recursos. Y segundo, que la utilización de los recursos sea la más eficiente posible. Entonces, ocurre una transferencia vía impuestos de recursos, desde los más ricos y desde las clases medias, hacia los más pobres. Ahora, existen dos realidades que son indiscutibles y es que durante ese proceso es mucho el dinero que se roban, es muchísimo el dinero que se roban y también es bastante claro que la mayoría de políticas públicas que persiguen el noble objetivo de reducir la desigualdad, la mayoría de esas políticas públicas son ineficientes, ineficaces o inefectivas. Y aquí yo quiero comentar lo siguiente. Hace algunos años, yo fui empleado público, yo trabajé en una compañía estatal. Era una institución financiera, pero de origen estatal. Su dueño era el Estado. Yo recuerdo, bueno, lo primero que tengo que decir, lo que yo vi en esos sitios y en los otros sitios, porque recuerden que en esa época yo era mensajero y yo lo que hacía era repartir cartas hacia las otras entidades públicas con las que la institución para la cual yo trabajaba tenía relación. Entonces, lo que yo veía en las distintas oficinas, porque uno entra a todas las oficinas, es que uno trabaja y 15 hacen el vago. Uno lo que entiende es lo siguiente. La mayoría de las personas que están en esas instituciones públicas, que es donde se toman decisiones de política económica, porque allí están los policy makers. La mayoría de las personas que trabajan allí son enchufados o son personas que un político puso allí para pagar un favor. Eso tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que estas personas generalmente son incompetentes. Son personas que no dieron pie con bola en el sector privado, es decir, carecen de experiencia, carecen de conocimientos, carecen de resultados, son ineficaces, son ineficientes y son ignorantes en muchos temas. Y esas personas son las que al final terminan recicladas en el sector público, porque allí llegan a través del pago de favores, pero no a través del mérito o a través del conocimiento. Entonces, lo primero, en el sector público existen muchas personas incompetentes, inoperantes. Lo peor, mucho de lo peor está allí. Eso lo primero. Lo segundo, como estamos hablando de seres humanos, ellos utilizarán el dinero de los impuestos, de los impuestos que pagamos todos. Utilizarán el dinero de los impuestos no en el bienestar de la sociedad, que es lo que hipotéticamente persiguen y para lo cual se les ha contratado, sino que ellos utilizarán el dinero de todos para perseguir sus propios intereses. Y sus propios intereses van en la dirección de alimentar a su base política para intentar perpetuarse en el poder, ya sea ellos o su partido político. Entonces, observen que allí existen ineficiencias inherentes cuando nosotros le entregamos nuestro dinero a los burócratas o a los políticos para que tomen decisiones que supuestamente van en la dirección de reducir la desigualdad. Entonces, piensen en lo siguiente. Estas personas que están aquí son las más ricas. Las estadísticas lo que dicen es que el 90% de las personas más ricas de la sociedad son personas que se hicieron a ellas mismas. Es decir, personas que con valentía, con conocimientos, con méritos personales lograron construir empresa, lograron emprender y lograron acumular capital. Existe un dicho que a mí me encanta y es que la primera generación es la que construye riqueza, es decir, es la que vivió ese proceso de construir empresa y de construir riqueza. La segunda generación, es decir, sus hijos viven toda la vida como señoritos. Es decir, ellos no tuvieron el proceso de construir empresa y de construir riqueza, sino que se dedican toda la vida a gastar el dinero de los padres o de los abuelos. Entonces, la segunda generación vive como señoritos. Y la tercera generación vive como mendigos porque cuando llegamos a la tercera generación, seguramente la segunda ya ha dilapidado todo el capital. Esto yo lo viví en carne propia porque la mayoría de los hijos de papi y mami, de los dueños de las empresas en las que yo trabajé, a la mayoría de ellos, cuando yo los conocí, estaban dilapidando el dinero de sus padres. Y en este preciso momento, hace rato los superé a todos ellos. De hecho, creo que una de las hijas de uno de los dueños de una de las empresas en las que yo trabajé, una de ellas está trabajando como secretaria en una empresa. Es decir, el primero es el que se rompe el lomo construyendo riqueza y construyendo un imperio. El segundo vive como señorito y el tercero vive como mendigo. Estos terceros terminan trabajando para personas como nosotros. El hecho es que el 90% de estas personas son la primera generación porque seguramente la segunda generación dilapida y la tercera ya allí ya se ha acabado todo. Entonces, seguramente los más ricos son primera generación, son personas que construyeron con mérito. Estas personas que tienen el mérito y que tienen el proceso, que tienen los resultados, que han construido empresa, que han generado empleos y que por lo tanto han construido riqueza, cuando nosotros le quitamos el dinero vía impuestos a estas personas, en el fondo estamos provocando dos cosas. La primera de ellas, les estamos quitando el principal objetivo que tenemos los seres humanos para emprender y para construir algo donde antes no había nada. El incentivo principal es que yo quiero ser rico, yo quiero mejorar mi calidad de vida, yo quiero cambiar el rumbo de mi vida, yo quiero mejorar la vida de mi familia. Cuando yo le quito el dinero a ellos vía impuestos, primero les estoy quitando los incentivos para hacer avanzar a la sociedad y segundo ese dinero lo dilapidarán los políticos para intentar perpetuarse en el poder porque seguramente ellos no harán, ellos no ejecutarán el tipo de políticas que nosotros esperaríamos para mejorar las oportunidades de las personas que están aquí abajo, sino que ellos a lo que se dedicarán es a políticas de muy corto plazo como es regalar bolsas de comida, subsidios, prebendas, etcétera. Todo lo que los políticos harán en esa dirección, todo ese dinero desaparecerá. Se lo quitaremos a estos que son los que lo saben administrar, multiplicar, gestionar, se los quitaremos y por lo tanto disminuiremos su capacidad para generar riqueza y por otra parte ese dinero se dilapidará cuando los políticos lleven a cabo cosas que van en la dirección de sus propios intereses. Pero además si los impuestos aumentan demasiado como por ejemplo en países como la Argentina donde los impuestos combinados son superiores al 70%, por lo tanto en países como la Argentina es prácticamente imposible generar beneficios de manera legal y de manera competitiva. Cuando los impuestos se hacen demasiado altos, estas personas que están aquí arriba, que son las que tienen el proceso, la experiencia, los conocimientos y la capacidad empresarial para hacer avanzar a la sociedad, estas personas lo que harán es irse del país con su dinero y con sus conocimientos. Se irán del país y se irán a generar riqueza a otro sitio. Aquí nosotros lo que tenemos que entender es lo siguiente, la desigualdad es provocado por distintos niveles, que todos lo tenemos, distintos niveles de conocimiento, distintos niveles de experiencias, distintos niveles de incentivos y distintas inclinaciones hacia lograr resultados. Pero además lo que también debemos entender, es decir, hasta aquí yo lo que diría es la desigualdad existe, pero la desigualdad no es injusta, porque la desigualdad es la diferencia en ingresos provocada por diferencias en el conocimiento, provocada por diferencias en la forma en la cual aplicamos ese conocimiento. Para todos los que hemos tenido la oportunidad de emprender y de construir empresa y, por qué no decirlo, también riqueza, para todos los que hemos vivido ese proceso entendemos que al principio lo único que tenemos son sacrificios y tenemos que atravesar lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, pero no ganamos dinero y lo único que tenemos mientras pasamos por el Valle de la Muerte, lo único que tenemos son gastos y costos. Es decir, no tenemos beneficios. Los beneficios en este punto no existen. Nos sacrificamos, trabajamos un montón, 15, 18, 24 horas al día, pero no vemos resultados. La mayoría de las personas nos quedamos aquí y no somos capaces de llegar hasta el siguiente nivel porque es demasiado esfuerzo y no vemos resultados. Pero lo que está ocurriendo mientras atravesamos el Valle de la Muerte es que estamos acumulando conocimiento, estamos acumulando experiencias, estamos acumulando ideas acerca de cómo se hacen mejor las cosas, estamos ejecutando ensayo y error. Recuerden que existen algunas cosas que únicamente se pueden aprender mientras las hacemos, porque mientras las hacemos es cuando descubrimos los errores y tenemos la oportunidad de corregir esos errores para que a la siguiente la podamos hacer mejor. Entonces estamos acumulando este tipo de cosas, estamos acumulando y por eso llega un punto en el cual nos disparamos, porque esto es como un volcán. La lava se comienza a acumular por debajo de la capa terrestre. La lava se acumula y se acumula y se acumula. Llega un punto en el que se acumula tanta lava que esto explota y ocurre lo que conocemos como un volcán. El volcán explota, se abre la tierra hacia arriba y ¡fu! va hacia el cielo. Eso es lo que ocurre con la riqueza. Nos tardamos 10 años en convertirnos en un éxito instantáneo. Es la acumulación de conocimientos, de experiencia y de ideas. Claro, si a esto le añadimos que estamos en la era del internet y que estamos en la era del apalancamiento, aquí es cuando te encuentras con jóvenes que están emprendiendo en la habitación que tienen en la casa de los padres, empiezan a acumular todo este tipo de cosas y llega un momento en el que explotan. Esta explosión es en términos también de riqueza, de dinero, pero ellos están emprendiendo desde la habitación de sus padres. Entonces ellos no tienen infraestructura, no tienen máquinas, no tienen bodegas. Están generando un montón de riqueza producto del conocimiento, producto de que utilizan el internet y producto del apalancamiento. Ahí es cuando tú ves estos jovencitos multimillonarios. Claro, cuando tú comparas la riqueza que generan estos jovencitos multimillonarios con la riqueza que generan el resto de jóvenes que se están educando para trabajar el resto de sus vidas, tú ves un nivel inmenso de desigualdad entre este que utiliza el apalancamiento, que utiliza el internet y que utiliza el conocimiento aplicado y que provoca esta explosión de riqueza con la combinación de estos factores. Existe una gran desigualdad entre este joven y este que se educa sencillamente para trabajar en un puesto el resto de su vida. Esa desigualdad existe, pero no es injusta. Entonces, cuando yo le quito el dinero a este joven, como ocurrió por ejemplo en la Argentina, un chico creo que se convirtió en el campeón mundial jugando Fortnite. Creo que se ganó 800 mil dólares. Y llega el gobierno argentino y le quita creo que 600 mil dólares de ese premio. Se los robó, se los robó. Entonces, la desigualdad existe, pero no es injusta porque diferencias en el ingreso son provocadas en diferencias en términos de conocimiento y en términos de cómo utilizamos las herramientas que la vida moderna nos ofrece. Cuando nosotros le quitamos el dinero a él, vía impuestos, para provocar una menor desigualdad, en el fondo estamos desincentivando a los que generan riqueza y le estamos entregando ese dinero a los que generan pobreza. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros apoyamos motivaciones políticas que van en la vía de reducir la desigualdad, que van en la vía de entregarle más poder al Estado, que van en la vía de recaudar más impuestos, que van en la dirección de penalizar el éxito, penalizar la riqueza, penalizar el emprendimiento, cuando nosotros apoyamos ese tipo de políticas, en el fondo lo que nos estamos pegando es un tiro porque estamos desincentivando a las mejores mentes y estamos incentivando a lo peor de lo peor que con frecuencia están en la política porque no dieron pie con bola en el sector privado, son burócratas y nada peor que un burócrata tomando decisiones con nuestro dinero. Espero que el índice de Gini y todo esto que hemos explicado acerca de la desigualdad sirva para abrir la mente y para comprender un poco mejor cómo funciona el mundo. Nos vemos entonces. Si te ha gustado, pulgar arriba y compartir en las redes sociales. Por favor, escribe en los comentarios qué aspecto crees que dejamos por fuera y que es importante, qué incluirías dentro del análisis y qué resaltarías de esto que acabamos de estudiar con detalle. Nos vemos. Espero tus comentarios. Hasta la próxima.